Hola a todos, ¿qué tal? El vídeo que hice sobre recomendaciones autoconclusivas parece que ha gustado y me habéis pedido que continúe. Así que por mí encantado. Eso sí, voy a intentar hacerlo más corto porque la última vez se me fue a 25 minutos y la verdad es que es mucho tiempo. Venga, sin más dilaciones empezamos y voy a empezar como la otra vez con la obra más voluminosa, con este Stardust de Neil Gaiman y Charles Best. Neil Gaiman no hace falta presentarlo y este Stardust es probablemente una de sus obras más populares en el sentido de que ha tenido más adaptaciones y más ediciones. Empezó siendo esto, que no es un cómic en sí per se, es un relato ilustrado, magníficamente ilustrado por Charles Best. Luego ha tenido novela propiamente dicha e incluso una película bastante buena con Robert De Niro. ¿Y qué tenemos aquí? Pues aquí tenemos la historia de un pueblo, muro, curiosamente. Y ese pueblo tiene la peculiaridad de que tiene un muro de piedra que separa el mundo de los humanos del mundo de las hadas. Ese muro de piedra tiene una entrada que es guardada por los hombres del pueblo desde hace infinitas generaciones y que una vez cada X años permite que se abra para que los humanos y las hadas puedan comerciar, para que se pueda dar ese mercado. La historia nos habla de Dustin Thorne, un joven torpón, un joven que no acaba de encontrar su sitio en ese pequeño pueblo inglés de finales del XIX, un joven que no encaja y que está enamorado, como no podía ser de otra manera, de la chica más hermosa del pueblo, la chica a la que se declara y que, para quitárselo de encima, porque por supuesto ella no está interesada en él, le pide algo imposible. En ese momento pasó una estrella fugaz y ella le pide que se la traiga. Si se la trae, ella será suya. Así que Dustin se pone en camino, pero la estrella ha caído en Feiri, en el otro lado del muro. Así que él tiene que cruzar el muro y adentrarse en el País de las Hadas, donde descubre que las cosas no son como esperaban. Para empezar, que una estrella caiga en la Tierra es muy diferente a que lo haga en Feiri y hay mucha gente, muchos seres, muchos poderes que están interesados en esa estrella. Es un relato buenísimo, con unos personajes geniales, que en ningún momento te aburre y que tiene unas ilustraciones espectaculares. Ya hemos visto antes las del mercado, pero vamos a verla de nuevo porque realmente merece la pena. Charles Bess es un ilustrador que se prodigó relativamente poco, pero que tiene una delicadeza en el trazo y sobre todo una capacidad para diseñar hadas y personajes mágicos. En cada esquina, en cada trozo de papel hay una pequeña criatura o algo está pasando. Es una maravilla. Esto está disponible ahora mismo en la edición del bot de formato normal en tapadura y la verdad que merece mucho la pena. ¿Qué tenemos ahora? Venga, algo súper heroico. Superman, último hijo de la Tierra. Mucha gente dice que las mejores historias de Superman están en Elseworlds, como este. Y en cierta forma es así porque es un personaje tan popular y un personaje que es tan conocido por el gran público y que tiene detrás muchísimo merchandising. Así que un guionista puede hacer relativamente pocos cambios. Está como encasillado. Sin embargo, en los Elseworlds tú puedes explorar toda esta mitología del personaje desde otros ángulos y esto es lo que es Steve Gerger, el guionista que fue muy popular y tuvo mucho éxito en los 70 con Howard el pato y tal. Pues esto es lo que hace aquí. Nos presenta la historia de Superman desde el punto de vista contrario. Superman es un hijo de la Tierra. Sus padres son científicos que descubren que el mundo va a acabarse, el mundo va a ser destruido por... No voy a hacer spoiler. Así que idean una pequeña nave para que su hijo pueda sobrevivir. La nave de este hijo llega a Krypton, por supuesto, y en Krypton, al contrario que en la historia original, es un niño muy débil. Un niño que la atmósfera y la presión del planeta hace que tenga que estar constantemente llevando puesta una especie de armadura porque si no se le aplastarían. Como siempre, Superman, da igual que cambie el contexto o el entorno, sigue siendo él mismo. Es una buena persona que quiere hacer el bien. Y lo interesante de la historia, aparte de que personalmente me gusta mucho que haya usado estos diseños y el entorno del mundo de Krypton, de Byrne, que es una de las mejores cosas, historias que se ha hecho con Superman, es constantemente te da sorpresas, giros, que voy a saltarme para que no se vean los spoilers, y en ningún momento te aburres porque la historia te sorprende en cada giro de guión. El dibujo, ya lo veis, es muy bueno también. Un dibujo detallista, un dibujo que puede pecar de cierto estatismo, pero que funciona muy bien. Esto está disponible por el BOT ahora mismo y no se ha agotado. ¿Qué más? Algo diferente. Desolation Jones, de Ellis, de Warren Ellis y J.H. Williams III, que por supuesto ya lo conocemos de Prometea de Alan Moore o de Sandman, la última parte que hizo con Gaiman. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos al típico y tópico personaje de Warren Ellis que lleva escribiendo hace 20 años. El protagonista enterado, de vuelta de todo, fumador, cansado de todo, pero que es el mejor en lo que hace. Sin embargo, en esta historia funciona muy bien, en parte también por el dibujo de William III, que si bien no alcanzó todavía los niveles que llegó a tener, todavía ya destaca. Aquí nos presenta un personaje en Los Ángeles. Un Los Ángeles muy diferente a la ciudad de los Oropeles y de las estrellas que conocemos, y que es una especie de prisión para operativos de inteligencia, espías y tal, que viven aquí una vez que se han retirado y que nuestro protagonista, este personaje que tiene unas ciertas habilidades, aquí no hablamos de superhéroes ni nada, aquí hablamos de agentes que han sido víctimas de unos tratamientos médicos o unas mejoras que les condicionan de alguna manera. Este es una especie de policía, detective, controlador de la comunidad de espías al que se le encarga que encuentre a una chica. La base, ya veis, es un relato típico de género negro, el millonario o el viejo rico le encarga al detective que encuentre a su pequeña hija perdida, pero eso da lugar a una serie de situaciones y a una investigación dentro del mundo del porno, de la industria de las películas porno, muy interesante. Es un cómic que a veces puede rozarlo sordido, pero siempre, nunca desde un punto de vista sexual que quiera excitar, que no es un cómic que se lea con una sola mano. Te presenta de forma muy fría lo que es la industria del porno, la gente que cae en ella, lo que hace a alguien llegar a hacer películas pornos y lo que ocurre con sus actores y sobre todo sus actrices. Y a la misma vez, la trama de investigación se va sucediendo y la verdad es que está muy bien. El dibujo, ya veis, es muy bueno. Diferentes técnicas, desde acuarela, desde un dibujo puro, desde una especie de color que no sé cómo está aplicado, pero que funciona muy bien en algunas páginas. Y en fin, muy recomendable. El Bot ha publicado esto en tapadura e incluyendo un par de capítulos más que no están aquí, que era la segunda historia del personaje de este Desolation Jones. ¿Qué pasa? Que esa historia no está completa. Así que, por lo que os pide el Bot, si podéis encontrar esta edición que estaba saldada en packs, creo que eran 7 euros o así, os merece mucho más la pena porque ni el dibujante era J.H. Williams III ni la historia está completa. Bueno, seguimos a ver... Ajá, esto que gustó mucho en el otro vídeo de Robin Wood. El Drácula, pues esto es algo no equivalente, pero sí del mismo guionista. Merlin, de Robin Wood. El último vídeo hablamos de su Drácula, que es una maravilla tanto como cómic, como el estudio histórico que tiene detrás. Era un cómic muy asentado en la realidad, en los acontecimientos históricos, y dejando de lado la mitología y la fantasía que trajo la obra de Stoker. Y aquí tenemos lo contrario. En Merlin tenemos un cómic que libremente adapta el mito de Merlin y sin ninguna intención de ser históricamente accurate, como dicen los ingleses, pero para empezar Merlin no existió en la realidad, así que puedes jugar con él y contar la historia que quieras. La historia se circunscribe ligeramente a los mitos artúricos, a Merlin, a Arturo, a Mordred, pero cambiando bastantes cosas. No es tan bueno como Drácula, la verdad sea dicha. Quizás porque la historia, quizás porque el personaje se le da aquí un giro que no es el que el lector espera, o quizás porque la historia en sí no llega al nivel del anterior, pero en cualquier caso yo, para mí está un escalón por debajo. Sin embargo, el dibujo, ¿qué dibujo? Tenemos a Enrique Alcatena, que no hace falta presentarle, y hay algunas páginas que tienen un detallismo, un barroquismo, un diseño de personajes, de monstruos, que es genial. Mirad esta escena con Excalibur. Merece la pena, merece la pena leerlo, incluso tenerlo, pero quien espere algo equivalente al Drácula se va a decepcionar. Esto hay que leerlo de forma independiente, sin comprarlo con nada y disfrutarlo de por sí. Si te gustan los mitos artúricos, la mitología celta, si disfrutas de este tipo de dibujo tan recargado, tan barroco, te va a encantar. Algo completamente distinto a You Are Here de Kyle Baker. Esto tengo que confesar que no sé si está disponible. Creo, lo he incluido porque creo que lo han reeditado, pero no estoy completamente seguro. En cualquier caso, esto es muy fácil de encontrar de segunda mano. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Kyle Baker es un dibujante muy particular dentro de la industria americana. Es un dibujante que viene del dibujo animado y que, al contrario que la mayoría de sus compañeros de generación, no ha caído en la industria mainstream y selecciona muy mucho sus trabajos. Es un dibujante que suele tener, suele trabajar sobre sus propios guiones, salvo excepciones, y que tenéis alguna obra suya disponible, por ejemplo, en Plastic Man, el coleccionable que ha sacado el bot. Aquí tenemos un cómic que tiene una mezcla de dibujo por ordenador y dibujo estándar que al principio puede chirriar, pero que tiene una narrativa y tiene una capacidad de expresión en las caras que es que me encanta. Y aparte, la historia, la historia es muy entretenida. Tenemos aquí a un hombre que vive en un pequeño pueblo con su prometida. Ambos son completamente diferentes. Él es urbanita de Nueva York, ella ama la naturaleza, no quiere vivir ni acercarse a las ciudades y se llevan, se tendrían que llevar bastante mal, pero el caso es que se quieren y eso se nota, el autor es capaz de transmitirlo en los diálogos, en las miradas, pero el hombre tiene un secreto, como todos, y tiene que volver a Nueva York para vender su piso y dar el paso y casarse por fin con su amada, que representa la pureza, la inocencia, todo, pero él tiene un pasado detrás, él es un gángster que vivía en un mundo de prostitutas, de alcohol, de drogas, y todo eso se lo ha ocultado a ella. Cuando vuelve a su apartamento para recoger ya definitivamente sus cosas y venderlo, pues encuentra un antiguo socio viviendo allí y de alguna manera se ve atrapado, se ve envuelto en una aventura, en una desventura que tiene que solucionar y que tiene que hacer, que hacerlo sin que su mujer, su pareja, descubra quién era él en realidad y de dónde viene. Es muy divertido, aunque puede ser sórdido por momentos porque tiene momentos de violencia e incluso de... Pero la verdad es que funciona muy bien, es como una mezcla, es como si fueran esas comedias americanas de Doris Day de los años 50, pero estuviera hecho por Quentin Tarantino, no sé explicarlo de otra manera. Y nada más, el dibujo ya lo veis, si te gusta te va a encantar, si no te gusta no lo intentes porque es todo lo mismo, no cambia en ningún momento. A mí me encanta. Uf, ya damos 15 minutos, uno más y lo dejamos. Aerosmith, tan guapos de uniforme. Esto es una de las pocas, si no la única obra independiente de Carlos Pacheco. Carlos Pacheco es probablemente el dibujante español que más lejos ha llegado en el mercado americano, García López aparte, y siempre ha trabajado para Marvel o DC. Sin embargo, aquí se alió con el guionista Kurt Busiek y nos contó una historia que por supuesto tiene elementos de género superheróico, pero no está incluida en el universo Marvel ni en DC y que es muy buena. Aquí tenemos a un mundo equivalente al nuestro que se encuentra en la Primera Guerra Mundial pero que es un mundo que tiene magia, en el que la magia existe. Mira, esta portada de aquí define muy bien lo que es la serie. América aún está, aún no se ha decidido o mejor dicho, América ha entrado, acaba de entrar en la Primera Guerra Mundial y vemos como en Europa los distintos países están en un impas porque la guerra no avanza, no se decanta hacia ningún lado, ni hacia las potencias centrales, ni a los aliados. Mientras tanto, en América vemos como la vida sigue, la guerra es algo que ven muy de lejos que de vez en cuando aparecen en los periódicos y que allí vivemos esta especie de Huckleberry, Finn y Tom Sire. Vemos como los americanos, muchos de ellos prefieren no meterse, no involucrarse en esa guerra que para ellos les es ajena. Vemos como un comando de reclutamiento de aviadores, pero ya vemos que los aviadores aquí son con dragones y todo es como si fuera una historia de la Primera Guerra Mundial pero sustituyendo toda la tecnología, todas las armas por magia de alguna manera u otra. Por supuesto hay zombies, hay orcos, hay trolls, hay las tropas de asalto. Mira, esto está sacado perfectamente, esto está sacado de una película muy famosa, no sabéis cuál. En fin, la trama funciona muy bien, lo más importante aquí por supuesto es el dibujo de Pacheco pero la historia funciona, es una historia que es, digamos, el camino del héroe como un chico de una pequeña granja americana llega a convertirse en piloto y luego conoce los errores de la guerra, los errores del combate aéreo y por detrás hay una trama que daba pie a continuar la obra y que después de muchos años inconclusa va a continuar parece ser este año, ya lo han anunciado. Es un dibujo espectacular, una trama muy entretenida y que tiene la originalidad de mezclar la Primera Guerra Mundial que no es un tema tan tratado en el cómic con magia, con dragones, con... me gusta mucho y lo recomiendo. Y bueno, nada más, ya de nuevo nos hemos pasado de los 10 minutos, imposible hacerlo en menos, la semana que viene seguimos, si os parece. Un saludo y hasta la próxima.